En 1970, en la ruralidad de Mariquita, el concepto de extraterrestre o alienígena no se conocía. En ese entonces, a los supuestos seres del espacio, se les distinguía con el nombre genérico de marcianos. La marcianita, segunda parte. Recordemos algunas cosas del episodio anterior. La ciudad, Mariquita, en el departamento del Tolima, en Colombia. Tierra cálida, con un clima promedio de 22 a 24 grados centígrados. La fecha, enero del año de 1970. La historia comenzó en el aeropuerto José Celestino Mutis, del municipio de Mariquita. Allí, tres testigos tuvieron un raro encuentro en el que perdieron cinco horas del espacio-tiempo. Cinco horas, de las que recordaban muy poco. Luego de esto, Doris, una de las protagonistas de este cuento, resultó embarazada. Y aunque fue repetidamente interrogada por sus padres, ella no sabía decir quién era el papá. La mamá de Doris, llamada Doña Elsa, e incluso el papá, que había vivido con Doris la experiencia del platillo volador en el aeropuerto, no aceptaban que Doris no hubiera tenido relaciones con alguien del pueblo, con algún joven que no conocían. Para ellos, y para todo el pueblo, las sospechas del embarazo recaían en José Silberio, un vecino y amigo de la infancia, quien también había vivido la experiencia del platillo volador. Doris, negaba todo, y José Silberio, aterrado por las sospechas, vehementemente negaba la paternidad, y guiado por raras imágenes y recuerdos que afloraban en su mente, aseguraba que habían sido los marcianos. Y aquí continúa la historia. La marcianita, segunda parte. Cuatro de la tarde del 24 de agosto de 1970. Hospital de Mariquita. Siete meses después del encuentro con el platillo volador. En el séptimo mes de embarazo, y de forma prematura, en un parto sin dolor, sin ningún tipo de anestesia, sin pujos, sin hemorragias, y sin otros problemas propios del alumbramiento, Doris dio a luz una niña. Al momento del alumbramiento, y mientras el médico sostenía a la bebé en sus manos, él y la enfermera que lo ayudaba, se miraron entregados. Miraron a la nena, y se volvieron a mirar. Algo no encajaba. La bebé era blanca, de pelito rubio, y la mamá era de color trigueño oscuro y pelo negro. La bebé, nació con los ojos abiertos, y muchas sonrisas. Cuando Doris recibió a la bebé recién nacida en sus brazos, ya envuelta en su frazada de algodón blanco, sacudió la cabeza como si no creyera lo que estaba viendo. En sus brazos y frente a ella, tenía el rostro de una niña de pelo rubio, ojos azules muy grandes, y tez blanca. Era una bebé tranquila, que no paraba de mirarla y sonreír. Una bebé que no lloraba. Entonces Doris pensó que se la habían cambiado, y que alguien había cometido un error. Al preguntar, en tono un poco enfadado, el médico respondió que no, que esa era su hija, y que nadie se la había cambiado. Mamá y bebé se miraron, y Doris, a pesar de los problemas y angustias que le había generado, el origen desconocido de su embarazo, de inmediato quedó prendada de la niña. Ya en el corredor principal del hospital, la enfermera que asistió al parto, hablando con doña Elsa, la mamá de Doris, le contó que la bebé curiosamente había nacido limpia, sin manchas de sangre ni otros fluidos, que la nena salió con los ojos abiertos, y que extrañamente, no solo respiraba bien, sino que movía sus ojitos, mirando todo alrededor. Por su parte, el médico, le comentó a doña Elsa, que la bebé había nacido sin problemas, sin los problemas propios de los prematuros, que con sus siete meses de gestación, peso y medidas eran superiores, y la respiración y reflejos, eran mejores que las de muchos prematuros. El cuento de la niña mona, de ojos grandes y azules, se esparció secretamente por el hospital, y así, llegó a oídos de la enfermera indiscreta, la que meses atrás, había esparcido por el pueblo, el cuento del platillo volador. Entonces, ella corrió a ver a la niña, y admirada por el aspecto de la bebé, nuevamente propagó la intriga por el pueblo, pero esta vez le agregó, que la niña era marciana. En Mariquita, rápidamente se conocieron los detalles, que describían a la marcianita, la nena mona, blanca y de ojos azules, la nena hija, de una mamá, y unos abuelos, de piel trigueña oscura, pelo y ojos negros. Después de un día de agosto soleado, y supremamente caluroso, a las once de la noche, en todo el pueblo, dominaba un bochorno, un calor húmedo insoportable. En ese momento, en el hospital, la enfermera de turno, que pasaba a su silenciosa revista, por las habitaciones, entró en la penumbra, del cuarto asignado a Doris, y a su hija, a quienes esa noche, acompañó doña Elsa, la mamá y abuela. Entonces, la enfermera sintió, que la frescura reinaba. El cuarto no estaba frío, ni tampoco caliente, y al buscar el ventilador, de piso y pedestal, ubicado en un rincón, vio que estaba apagado. Abuela, mamá y niña, por su parte, dormían plácidamente. Entonces, disfrutando de la frescura, de la habitación, y pensando que le tocaba, volver a salir, al bochorno agobiante, en los pasillos del hospital, se recostó en la pared, a un lado de la puerta, y abstraída en la frescura reinante, cerró sus ojos, por un momento. A la madrugada, cuando la luz del sol matutino, golpeaba las ventanas, y sigilosamente se colaba, por entre las cortinas, la enfermera de turno, de pie, recostada en la pared, junto a la puerta, abrió los ojos, y al ver la luminosidad del cuarto, se dio cuenta que era de día, se estremeció, y miró el reloj. Eran las cinco de la mañana. La enfermera alarmada, observó que nena, mamá y abuela, aún dormían, entonces, pensando que no era posible, lo que había sucedido, salió afanada, hacia la bahía de enfermeras, ubicada en ese entonces, en la recepción del hospital. La enfermera no entendía, cómo recostada contra una pared, se había dormido durante seis horas. Y así se lo hizo saber a doña Elsa, la mamá de Doris, la abuela de la marcianita. A las nueve de la mañana, después de un corto examen médico, Doris y la nena salieron del hospital. Doris no sentía ninguna molestia, era como si no hubiera pasado nada. Cuando Doris, la nena, la mamá y el abuelo, llegaron a su casa, una pequeña residencia, ubicada en un barrio modesto, a las afueras de Mariquita, las vecinas y amigas más allegadas, la esperaban. Y no se habían bajado del taxi, que las movilizó, cuando todas se agolparon, para ver la niña. El papá o abuelo, con la bebé en sus brazos, permitió que las visitantes, vieron a la nena. Eso estuvo bien, pero el problema era, que la niña era blanca, tenía pelo rubio, y ojos grandes de color azul. Las comadronas, miraron a la nena, y al mismo tiempo, se miraron extrañadas. Doris y su familia, eran trigueños, al igual que José Silverio, el joven a quien culpaban, del embarazo de Doris. Una a una, las vecinas y amigas, comprobaron el chisme. Cuando al fin, la familia ingresó, a la pequeña estancia, de dos habitaciones, salita comedor, una cocina de carbón de leña, cercana a un patio, donde había varios árboles frutales, descargaron la nena, en la modesta cuna, que había sido de Doris, cuando ella nació. La familia de Doris, era humilde. Doña Elsa, tenía una pequeña venta, de frutas de clima cálido, en una casa esquinera, a la entrada, por la principal avenida, de Mariquita. Y en ella, apenas vendía, a lo del diario. El papá, por su parte, trabajaba, en la sección, de lavado de botellas, en la fábrica, de gaseosas, que dominaba el pueblo. Era un cargo menor, que lo proveía, del salario básico. Definitivamente, no eran pudientes, pero, unas semanas después, del embarazo de Doris, cosas raras, comenzaron a pasar. La esquina de venta de frutas, de escasa clientela, desde el embarazo, mantenía compradores, y curiosamente, los turistas, que visitaban la ciudad, que nunca llegaban, al puesto de frutas, desde esos días, paraban constantemente, en la venta de Doña Elsa, para comprar. En un mes, según ella, despachó, lo que no había vendido, en un año. Al papá de Doris, por su parte, sin motivo ni razón, lo asciendieron, a un mejor cargo, en la sección de embotellado, y le aumentaron el sueldo. Al principio, el asunto no fue notorio, pero, curiosamente, los árboles, del olvidado patio, de la casa, viejos y marchitos, por el tiempo, reverdecieron, y se cargaron de frutas. Fuera de la casa, las comadronas, intrigadas por el aspecto, de la niña, en su chismorreo, descartaron, que José Silverio, a quien achacaban el embarazo, fuera el papá, y entonces, imaginando, buscaron por todo el pueblo, un mono, que fuera el potencial, papá de la niña, y al final, lo encontraron. Según estas comadronas, el papá era Renato, un joven de 20 años, hijo de un químico gringo, que en ese entonces, asesoraba a la fábrica de gaseosas, que funcionaba en Mariquita. Renato era blanco, mono, y de ojos azules, pero Renato, ya no estaba en el pueblo, un mes antes del nacimiento, de la marcianita, su padre, el ingeniero gringo, de la fábrica de gaseosas, había terminado su trabajo, y había partido, con su familia, hacia los Estados Unidos. Eso era verdad, pero, lo que no sabían, las viejas chismosas, es que Doris, la mamá de la marcianita, nunca había visto, al tal Renato. El primer día, en la casa de la marcianita, fue normal, lo único diferente, es que la casa, antes ardiente al mediodía, ahora se bañaba, de frescura, los árboles, antes viejos, y casi marchitos, rebosaban de frutales, y los pájaros, antes escasos, ahora cantaban, y llenaban, el ambiente del patio, con sus hermosas melodías. El primer día, de la marcianita, en este planeta, transcurrió suavemente, y pasó, sin que aparentemente, ocurriera nada. Este cuento, aún no termina, continuará, estuvo con usted, Roberto Tobar Gaitán, mil gracias, por su atención, y visite nuestro portal, www.robertotobargaitán.org 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 www.robertotobargaitán.org